Yo soy Patricia, soy docente, me desarrollo en el área de la danza. Es la primera vez que me conecto con algo que tenga que ver con el yoga. Me parece súper positivo, me interesó muchísimo. Y son un montón de cosas que también, además de aplicarlos en mi vida personal, las voy a poder aplicar en mis clases. Hola, mi nombre es Karina, soy docente municipal, trabajo en un jardín maternal. Es mi primera experiencia con el yoga. Lo más significativo para mí pudo haber sido el descubrir esto del ser y de que el yoga nos permite la alineación de cuerpo, emociones y mente. Y bueno, nos hablan del método y de la técnica, de la diferencia que existe entre ambas y de que vamos a poder implementarlo en nuestra vida diaria para mejorar nuestra calidad de vida. Mi nombre es Rosana Ferrelli, soy docente del jardín maternal Evita en la sala de deambuladores. Y a la tarde tengo sala de tres años en el jardín 909. Lo que me trajo básicamente a este lugar fue curiosidad. Uno siempre ha escuchado hablar de yoga, pero hacer yoga que se limita solo a la parte física o a mejorar tu cuerpo desde la actividad física. Y me encontré gratamente sorprendida que el yoga va mucho más allá de eso. Sí sabía que es una filosofía y que tiene principios y tiene fundamentos, pero desconocía por completo que uno sin practicar yoga puede ser un yogui. Y es lo que más rescato, lo más significativo que encontré, que realmente es una forma de vivir. Hola, soy Ciro, soy profesor de música, trabajo en la ciudad y me parece muy importante todas las capacitaciones que se pueden brindar a los docentes. Todas las herramientas que se puedan implementar en el aula son válidas. Es la primera vez que me presento a una clase de yoga y me resultó muy interesante. Hay muchas cosas que están muy lindas y muy positivas para implementar. Así que muy contento con la idea. Mi nombre es María Elizabeth, soy docente de escuela primaria, trabajo en dos turnos, motivo por el cual nos animamos con mi compañera que estábamos mañana y tarde juntas a hacer este curso para ver si podemos relajarnos un poco y relajar también a los chicos, tratar de adquirir algunas herramientas nuevas para poder enfrentar estas cosas nuevas que están apareciendo en los chicos. Nosotros estamos en una escuela de la periferia en la que tenemos muchos casos muy particulares y la conducta es una de las cosas que nos preocupa constantemente. Así que bueno, vinimos para ver si podemos adquirir algunas nuevas herramientas para poder enfrentar estas situaciones. Mi nombre es Marina, soy docente. Bueno, hemos decidido con una compañera venir a hacer el curso porque creemos que la educación ha cambiado en muchos aspectos y es necesario incorporar nuevas técnicas para poder trabajar no solo en el aula, sino también en lo personal. Hay mucha violencia quizá hoy en la sociedad, también se nota en el aula. Así que bueno, creemos que este taller de autoconocimiento, este curso, nos va a brindar las herramientas necesarias para poder aplicar con nuestros alumnos y en nuestra vida personal. Soy Estela Maris Díaz, soy docente del nivel inicial y me acerqué porque tenía deseos de conocer lo que era la propuesta de yoga, más que nada a nivel de autoconocimiento. Y creo que puede también servirme no solo a nivel personal, sino también en mi tarea pedagógica, el día a día con los chicos. Somos de Benito Juárez, mi nombre es Cecilia. Yo soy Sol. Bueno, y vinimos especialmente a Necochea porque nos interesa esta herramienta que se está brindando hoy en día a los docentes. Y bueno, vinimos exclusivamente, nosotros ya somos docentes y vinimos a capacitarnos para que esta herramienta pueda llegar a todos los docentes de todas las sedes. Yo hace cuatro años que estoy en la escuela. La verdad que es una herramienta muy útil para la vida cotidiana y que la podamos aplicar a la docencia y también a la educación. Es realmente muy bueno para nosotros, para los niños, para todas las personas involucradas. Así que nada, les recomiendo que todos los que quieran acercarse vengan a probar, a ver cómo les resuena. Y bueno, nada, es una bendición para nosotros. Yo soy Guillermina Morales de Mar del Plata. Soy enfermera, instructora de yoga. Y vine a capacitarme acá porque me gustó toda la información que tenía sobre esta técnica de yoga. Muy importante y que colma mis expectativas. Namasté, ¿cómo estás? Mi nombre es Lakshmana Darmanat. Y vengo a estos encuentros de formación, autoconocimiento, de nata yoga, en mi carácter de alumno. Formándome en mi cuarto año en la escuela y a su vez también actúo como coordinador de la sede Tres Arroyos. Donde también brindamos la formación, tanto de profesorado como de autoconocimiento. Y expandiéndonos en esta gran familia Darmanat que compartimos día a día en presencia y también en espíritu. Namasté. Mi nombre es Natalia, Nataraya Devi Darmanat. Yo soy profesora de yoga, me recibí el año pasado. Y vengo desde Mar del Plata a seguir capacitándome. Parte de enseñar es siempre estar adquiriendo. Y Sadeba es un gran maestro para mí. Y siempre aprendemos cosas nuevas cada vez que venimos a visitarlo. Namasté. Mi nombre es Mirna. Mi nombre espiritual es Banabe Darmanat. Estoy cursando el cuarto año en la escuela de yoga. La verdad que ha sido un cambio muy importante en mi vida. Es muy positivo todo lo que hago en la escuela. No solamente para mí, sino para todo mi entorno. Así que nada, los invito a acercarse a la escuela. Hola, Namasté. Mi nombre es Federico de Mar del Plata. Tengo ya nombre espiritual que es Amadeva. Y vine a Necochea para seguir ampliando mis conocimientos de yoga. La verdad que Sadeba me parece un gran maestro. Me llamo Romina Vigo. Mi nombre espiritual es Rian Devi. Este es mi cuarto año en la escuela. Bueno, mi experiencia es conocer más de esto, de lo espiritual, del universo y relacionado con nosotros, con el ser. Mi nombre es Silvina Berrier. Soy profesora de yoga y, bueno, soy una de las profesoras que trabaja desde una institución escolar en primer y segundo grado. Estamos aplicando técnicas y herramientas de yoga en el aula. Esto es muy nuevo y es muy enriquecedor para los docentes y para los chicos. Así que estamos recién comenzando a vivir esta experiencia y, bueno, hasta ahora da muy buenos resultados.